Hola Ceci, buenos días, un gusto estar de nuevo en tu programa aquí en Arriba Corazones. De nuevo con los horóscopos chinos de esta semana. Iniciamos con Conejo y recuerden que los años que corresponden a su fecha de nacimiento son los que corresponden a su signo zodiacal. Conejo, 63, 75, 87, 99 y 2011. ¿Quieres ser feliz? Solo necesitas comenzar a apreciar la vida que vives hoy. Dragón, 64, 76, 88, 2000 y 2012. Camina lento, no te apresures que donde tienes que llegar es a ti mismo. Serpiente, 65, 77, 89, 2011 y 2013. Si quieres resolver un problema en estado de ira, es como querer apagar un incendio con gasolina. Caballo, 66, 78, 90, 2002 y 2014. Reconoce que para ser feliz depende de ti, pero también acepta que hay personas que te pueden ayudar. Cabra, 55, 67, 79, 91 y 2003. Cuando te dijeron que el amor lo arregla todo, se referían al amor propio. Mono, 56, 68, 80, 92 y 2004. Todo lo que hiciste en ignorar de ti mismo, tarde o temprano, te hará la vida imposible. Gallo, 57, 69, 81, 93 y 2005. Nunca olvides que los grandes logros requieren tiempo y paciencia. Perro, 58, 70, 82, 94 y 2006. Cuando sufras, obligate a recordar un momento alegre. Una sola luciérnaga es el fin de la oscuridad. Cerdo, 59, 71, 83, 95 y 2007. Lo complicado de la vida es descubrir lo sencillo que es. Rata, 60, 72, 84, 96 y 2008. No tengas miedo de vivir. Rómpete el corazón y el alma. Que la vida no se dio para regresarla intacta, sino vivirla. Búfalo, 61, 73, 85, 97 y 2009. Mira hacia adentro, dialoga con la persona que te tocó y has decidido ser. Conócela y ayúdala a ser mejor. Y por último, Tigre, 62, 74, 86, 98 y 2010. Puedes ponerte todas las máscaras que quieras, pero tus acciones dirán siempre quién eres. El árbol se reconocerá siempre por sus frutos. Estos son los horóscopos de esta semana. Muchas gracias Ceci y nos vemos para la próxima.